La telenovela Te Acuerdas de Mí con Gabriel Soto y Fátima Molina como protagonistas aterrorizó discreta a principios de febrero en el prime time de Univision, el estreno de la ficción que produce Carmen Armendariz apenas promedió 1.196.000 televidentes, un tímido dato de audiencia poco alentador para la cadena en comparación con los altos números obtenidos por sus otras producciones, especialmente Vencer el desamor y La Rosa de Guadalupe, que han llegado a rozar a los 2 millones de televidentes. Apenas tres semanas después, sin embargo, el panorama del melodrama es completamente diferente. La telenovela no ha dejado ver crecer su audiencia conforme ha ido avanzando la historia, llegando a superar esta semana por primera vez la barrera del millón y medio de televidentes, coincidiendo con el asesinato del personaje interpretado por Rebecca Jones y el ruido mediático que se ha generado alrededor de la ficción tras los mensajes ofensivos que ha recibido su protagonista relacionados con su apariencia física. Este lunes, sin ir más lejos, el melodrama batió su récord de audiencia al promediar 1.672.000 televidentes, su marca más alta hasta la fecha, una cifra que mantuvo el martes cuando la telenovela registró 1.610.000 televidentes, inspirado en una ficción turca repleta de intriga, romance y decepción. ¿Te acuerdas de mí? Cuenta la historia de amor de Pedro Soto y Vera Molina. Pedro, quien es forzado a casarse con la hija de Olmo, se enamora de Vera durante un viaje de negocios, listo para dejarlo todo por el amor. Pedro debe abandonar sus planes cuando Olmo, su jefe y su mentor, amenaza con matar a Vera. Años más tarde, los dos se vuelven a ver cuando Olmo presenta a Vera a su familia como su novia. La unión hace revivir el amor de Pedro y Vera, saca a relucir el pasado funesto que los une y da pie a un doloroso plan de venganza. ¿Te acuerdas de mí? Se transmite a las 9 pm hora del este por Univision. ¡Suscríbete al canal!